En alerta están las autoridades de Tuluá porque los menores de edad están enviando fotografías sexuales a través de las redes sociales. Desde la Policía de Infancia y Adolescencia nos hablan de este caso de sexting en Tuluá. Desde el surgimiento de los teléfonos celulares hasta el desarrollo de los smartphones han sufrido peligros a partir de su uso. Uno de los más actuales es el sexting, cuyo riesgo alcanza tanto a niños como a adolescentes. Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos. Ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación, esta práctica se viene incrementando en Tuluá. Teniendo en cuenta que se ha incrementado el uso de los dispositivos electrónicos, especialmente para las clases virtuales, nuestros niños y niñas están cayendo mucho en situaciones donde se han venido viendo amedrantados por compañeros, por otras personas a quienes les han enviado videos de tipo sexual, en prendas íntimas, desnudos, semidesnudos. Y después obtenemos lo que son las amenazas, piden cosas a cambio por evitar subir esas fotos o ese material fotográfico o lo que tengan a las redes sociales. Entonces ya tienen que ir, informar a los padres de familia, los padres de familia se quedan sin qué hacer. ¿Qué hay que hacer con este tipo de casos? Primero, hay que sentarnos con nuestros hijos y hablar de la importancia que es tener reserva en nuestro cuerpo. Dos, evitar y sentarnos y no enviarle esta información, no hacerla pública, no enviarlos a los compañeros, no tener esa confianza, tener precaución a quien le enviamos ese tipo de información. La información preferiblemente con los niños y niñas es no enviar fotos demostrando tus partes íntimas o en ropa interior a ninguna persona. Eso no se debe publicar, eso no debe ser público. Aunque no sea una práctica de exclusividad juvenil, la infancia y adolescencia son los grupos más vulnerables, otorgando especial atención a los preadolescentes de 10 a 12 años. La sextorsión o chantaje sexual aparece en todas las edades. Los delincuentes que lo realizan juegan con la vergüenza y la culpa para extorsionar y conseguir que la persona realice lo que su extorsionador le pida, a cambio de no contar nada de lo sucedido. Hay muchos casos, son muchos casos en los que las niñas, los niños se ven afectados por este tipo de situaciones y que hay que hacer, hay una plataforma virtual en la fiscalía, es ingresar e instaurar la denuncia o también enviarlo al correo electrónico rdenuncias.vcauca.gov.co Se envía por medio de un Word, se anexan los pantallazos de la información que se le estaba presentando del caso y enviarlo para que así mismo se haga el proceso pertinente para este tipo de casos. Pero no es quedarse callado, es bloquear a esas personas indeseadas que andan por ahí en las redes sociales mirando y acechando a nuestras niñas y a nuestros niños. Se recomienda a los padres de familia de estar más atento a las conversaciones que emprenden sus hijos desde los teléfonos móviles y crear espacios de confianza frente a la sana y segura sexualidad.